hipoglucemia en bioquímica en formas reiteradas. Porque puede haber pacientes que tengan insulinomas con hipoglucemias no muy marcadas. Pero si tenemos un paciente que empieza a tener menos de 60 de glucosa sin tener síntomas clínicos en varios laboratorios, una de las cosas que se le puede estudiar es si no tiene alguna causa de hipersecreción de insulina en otro lugar. Y las hipersecreciones de insulina habitualmente son insulinomas. ¿Recuerdan la triada de WIPL? Paciente con síntomas de hipoglucemia, con glucosas menores de 70 y que mejoran los síntomas cuando uno les da glucosa de la forma que sea. ¿Ok? Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de un insulinoma? Lo más importante es el test de ayuno prolongado. Hasta 72 horas se puede dejar a un paciente en ayuno. Cuando uno le hace este test de ayuno prolongado le va a ir tomando glucosas en diferentes tiempos. Y en esos tiempos el diagnóstico se hace tomando estos parámetros. La glucosa, la insulina plasmática, el péptido C, si se puede medir proinsulina, proinsulina, si se puede medir beta-hidroxibutirato también. Bien, y por supuesto que en estos pacientes siempre tenemos que tener dosaje de sulfonilureas negativo. Dosaje de sulfonilureas negativo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Test de ayuno prolongado hasta 72 horas y van a tener glucosas habitualmente menores de 50, glucemias menores de 45 en diferentes momentos del día. Una insulina plasmática que aumenta más de 6 unidades por RIA o más de 3 unidades por IRMA. Generalmente la insulina plasmática aumenta más de 2 veces la basal, para que ustedes tengan una idea de los datos. Aumento del péptido C, esto es para evitar a aquellos pacientes que reciben insulina de alguna u otra forma. Entonces el péptido C es lo que uno sabe cuál es la producción de insulina real. Proinsulina si tuviéramos, o beta-hidroxibutirato, y análisis en orina o en sangre de sulfonilureas. La mayor parte de las veces las sulfonilureas se dosan en orina. Recuerden que las sulfonilureas habitualmente tienen efectos muy prolongados. Entre ellos existía la glibenclamida, que hoy prácticamente se usan en muy pocos lugares para el tratamiento de la diabetes. Y tienen efectos que a veces pueden durar hasta más de 24, 36 horas. Entonces los pacientes que recibían glibenclamida son pacientes que pueden tener mucho tiempo, elevación de la insulina y por ende hipoglucemia relacionado a la glibenclamida. ¿Está? ¿Entendieron hasta acá? Sí. Cuando uno tiene el test positivo de hipoglucemia, yo demuestro que un paciente realmente tiene hipoglucemia, tengo que decir, este paciente en algún lado tiene un insulinoma. No hay otra causa. Yo sé que farmacológico no es porque insulina no recibe. Sulfonilureas me dio negativo. ¿Está? Ahora, ¿el paciente tiene hipoglucemia demostrada? Perfecto. Tengo que hacer estudios diagnósticos. Y esos estudios diagnósticos son en función o como objetivo a detectar dónde está el insulinoma. ¿Cuáles son los métodos que nosotros tenemos? La ecografía, la tomografía computada, la personalidad. Quedan menos de dos minutos de la presentación. Dale, si se corta, un poquito más creo que se puede prolongar. Bueno, la ecografía pancreática, la tomografía, la resonancia magnética, la econdoscopía y el test de estimulación arterial pancreática selectiva de gluconato de tránsito. El diagnóstico generalmente del insulinoma son tumores muy chiquititos. Habitualmente muchos son menores de un centímetro. Cuando son tumores más grandes se pueden detectar fácilmente. Por lo cual, la utilización de la ecografía pancreática, la tomografía y la resonancia tienen una sensibilidad bastante baja. Habitualmente menos del 60%. Es decir, no tienen una resolución buena para detectar un insulinoma. La econdoscopía es un procedimiento muchísimo más sensible. Es un ecógrafo que va en la punta de un transductor que va en la punta de un endoscopio que se llega a la papila y este es uno de los mejores métodos para ver todos los tumores de páncreas y tiene una sensibilidad un poco más elevada que la resonancia magnética y que los otros métodos no invasivos. Y el test más importante para el diagnóstico de insulinoma es el test de estimulación intraarterial selectiva.